¿Tú también le quieres contestar, Felipe? Sí, porque además, por eso es de conversión física. Tengo toda la experiencia de deporte. Nosotros estábamos corriendo la cuarta etapa de regata de vuelta al mundo y en una noche, mucho viento, se percaría y rompimos el timón. Y nos quedábamos sin timón. Sin timón era fatal para la regata. Teníamos que llegar a Estados Unidos, me acuerdo, nos quedaba una semana. Y esa noche con José resolvimos que a veces íbamos capaces de navegar sin el timón que habíamos encontrado. No sabíamos cosas así. La verdad que nunca nadie me enseñaba eso. Y ahí aprendí varias cosas en la vía. Yo aprendí que en la vía puede andar sin timón de que uno no puede tener un destino. Necesitamos llegar a un lugar que se llamaba Charles, en Estados Unidos. Una semana, un día domingo en la mañana, porque la noche tenemos una tempestad eléctrica muy dura. La verdad que sabemos que cuando estamos con problemas tenemos que alejarnos de la costa, no acercarnos. Pero yo me acuerdo que yo mandé un mail esa noche a toda la gente que nos seguía. Es que es la historia, es la historia de la abeja, no sé si ustedes la conocen. El Departamento de Defensa de Estados Unidos hace un tiempo atrás resolvió que quería crear un nanorobot para espiar las líneas enemigas. Y que le ponía, quería una cámara en un apatito chico que volara tras las líneas enemigas. Contrataron a los, le pidieron a los ingenieros aeronáuticos, a los espaciales de la NASA, que inventaron a este nanorobot y tuvieron distintas alternativas, que llegaron a conclusión de que lo mejor era copiar, desde el punto de vista artificial, a una abeja. Y que pudiera volar la abeja y ponerla en la cámara. A los dos meses, estos ingenieros aeropaciales llegaron a una conclusión, mandaron un reporte al Departamento de Estado Antioamericano diciendo que no, de la defensa, que habían descubierto que las abejas no podían volar. Porque el tamaño de la ala, la forma del cuerpo, que no es precisamente aerodinámico, porque una abeja no tiene mucha aerodinámica, la abeja. Y el peso, era imposible que la abeja volara. Bueno, ¿tú sabes por qué vuelan a la abeja? Bueno, hablan inglés, nunca le dieron ese reporte. Entonces, cuando estás en el suelo, lo que te quiero decir, cuando estás en el suelo, estás abatido, júntate a gente que vea la vida de forma optimista de cómo te vuelve a levantarla. Porque lo más fácil es subir. Yo no sé cuál es la receta para levantarse. O sea, la única que sé la receta para no levantarse es enchegrarse, es rendirse. En todo lo que hagan. O sea, tú tienes un rol súper importante. Nosotros estamos partiendo nosotros un todo un proyecto de deporte en campamento. Y sabemos lo importante de bien el deporte. El deporte transmite valor. Te enseña a respetar la autoridad. Te enseña a respetar al rival. Te enseña a levantarte cuando estás en el suelo. Te enseña a administrar cuando estás en el éxito. Porque la vida es cíclica al final del día. No trata. Júntate con gente que piense en colores. Sí, es colores. Te enseña a respetar la autoridad. Te enseña a respetar la autoridad.